Gracias. Los hijos crezcan en un país que no sea tan violento. Con todo lo que pasa ya da miedo de verdad estar y además, y hasta ayer en la noche como que dejaron entrar otros ocho. Controledos tienen debidamente resguardadas las personas y les dan la atención que ellos necesitan. No, no, no. There's a lot of people that care about them and they should be into the United States and they're sitting here and babies and mothers and don't get me started. I'll cry. 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 I'll cry.